Viajes excéntricos No son precisamente un regalo particular para alguno de sus hijos, pero viendo las redes sociales tanto de Cristiano Ronaldo como de Georgina Rodríguez, es fácil ver cómo todos los niños son felices conociendo países incansablemente, ya sea en el jet privado del jugador o en su yate. Los mejores lugares turísticos del mundo, así como los más glamurosos, ya son bien conocidos por todos los hijos de Cristiano, que a su corta edad ya conoció más lugares que muchos de nosotros con más edad. Ropa cara Evidentemente los hijos de Cristiano Ronaldo van a vestirse muy bien, sobre todo el junior, quien ya sale a la luz pública de manera frecuente, acompañando al futbolista o a Georgina Rodríguez en populares eventos sociales. Las marcas caras dominan su vestimenta, siendo Dolce Gabbana y Armani sus favoritas, sobre todo las camisetas con las que se le ve seguido y que tienen un precio de hasta 150 dólares cada una, o bien los tenis Armani con un valor de 100 dólares o hasta una chaqueta bomber que cuesta 625 dólares. Si el comandante anda con lo mejor, sus hijos aún más. Autos En el marco del cumpleaños número 11 de Cristiano Jr., CR7 le regaló una camioneta Mercedes X-Class con un valor de 250 mil dólares, lo que dejó impresionados a todos. Claro que él tendrá que esperar para conducir hasta que tenga la edad necesaria. Además, es fácil concluir que el junior y sus hermanos podrán utilizar la lujosa colección de autos, propiedad del bicho que vaya que les dejará grandes herencias en todos los sentidos. Gipnasio personal Sin importar dónde viva, ya sea Manchester, Madrid, Turín o su natal Portugal, Cristiano Ronaldo tiene su propio gimnasio personal en cada una de sus propiedades. Y así mismo, en cada uno de ellos tiene reservado un espacio para Cristiano Jr., quien en su momento tendrá que compartir con el resto de sus hermanos cuando tengan la edad para ejercitarse. Hasta hoy todo parece indicar que el mayor de sus hijos seguirá sus pasos en el fútbol y en el deporte. Por eso que el bicho ha tomado con tanta seriedad el llevarlo a entrenar todos los días y que él mismo tenga sus aparatos a su propio peso y tamaño. Guardaespaldas Desde el primer momento en que Cristiano Ronaldo se convirtió en jugador de la Juventus, lo primero que les exigió a los directivos fueron tres guardaespaldas para él y su familia. Uno se encargaría de cuidar su casa y los otros dos restantes para que estuvieran cada momento junto a sus seres queridos. Cristiano Jr. tenía el suyo y se trataba del jefe de seguridad de CR7, quien lo acompaña y lo lleva a todos lados, incluso estando con él hasta en los partidos de su padre. Taquetes de fútbol No todos son lujos en los regalos de Cristiano Ronaldo a sus hijos. También hay muchos con más valor sentimental que económico, como cuando le dio unos taquetes Nike semejantes a los que utilizó en el Mundial de Sudáfrica 2010. Con ellos, se puede apreciar un video donde el portugués y el Jr. entrenan y hacen pruebas de velocidad y fútbol, dejando ver que el comandante piensa complacer a su familia de cualquier u otro modo. ¿Y tú? ¿Qué opinas de estos regalos de Cristiano Ronaldo Jr.? ¿Crees que es una exageración? ¿O consideras que está bien todos los presentes que ha recibido por parte de su papá? Déjanos tu respuesta en los comentarios y no te olvides de compartir este video con todos tus amigos, fieles seguidores de este astro portugués. Yo soy Norma Aro y nos vemos en un próximo video. ¡Mua!